Quisiera tener el poder de entrarme en tu corazón Contralar los latidos y hacer que solo sientas amor Amor que guíe tus pasos, tu mente y tus acciones Amor que te dé alegría y amigos más de un millón Que pienses que no eres solo, que Dios a todos nos ve Que no eres dueño del mundo y que la vida es un sueño Quisiera tener el poder de mostrarte desde lo alto Que las cosas de este mundo no son nuestras Tienen dueño y el valor no está en el oro Sino en el brillo de tu corazón Por eso yo los invito A ser siempre mejores, compartir con los demás Que el final nos llevará Aunque sea una flor Pues nada más cabe en el hecho Y tu eternidad será que te recuerde con amor Y tu eternidad será que te recuerde con amor Por eso yo los invito A ser siempre mejores, compartir con los demás Que el final nos llevarás Que el final nos llevará Aunque sea una flor Pues nada más Pues nada más cabe en el hecho Y tu eternidad será que te recuerde con amor Y tu eternidad será que te recuerde con amor